El caso de Kanae Kihima Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Nació el 27 de noviembre de 1974 en Nakashibetsu, una localidad de la subprefectura de Nemuro, en la isla de Hokkaido, Japón. Fue la mayor de cuatro hermanos. Aunque ninguno de los nombres de sus familiares ha trascendido, se sabe que su padre era escribano y su madre profesora de piano. Provenientes de familias acomodadas, los padres de Kanae se aseguraron de criar a sus hijos en un entorno favorable, proporcionándoles ventajas y comodidades a lo largo de su crecimiento. Sin embargo, en su condición de primogénita, Kanae gozó de cierta atención especial. Luego, inspirada por la pasión musical de su madre, comenzó a cultivar su talento en el piano. Así, durante interminables horas, Kanae fue perfeccionando la técnica, y en un lapso muy corto, sus habilidades se hicieron evidentes. La niña se embarcó entonces en la emocionante aventura de construir su trayectoria musical, ofreciendo recitales en diversos escenarios y participando en prestigiosos concursos. Y a cada paso, su orgullosa madre la apoyaba incondicionalmente. Pero aquel no era el único interés de Kanae. La cocina se le daba tan bien, que con apenas nueve años ya era capaz de agasajar con platillos a todos sus parientes, una cualidad que, a juicio de su madre, le auguraba un prometedor futuro como esposa. En tanto, y con el objetivo de criar una descendencia de provecho, el padre imponía una férrea disciplina en casa, que incluía limitado acceso a la televisión. Además, era poco el dinero que les daba para gastos personales. Kanae respondía sin problemas a la primera de las rígidas normas paternas y era una estudiante activa y destacada. Sin embargo, el tema del poco acceso al dinero para gastos le resultaba mucho más difícil de sobrellevar. La jovencita sentía una fuerte inclinación hacia el lujo y el derroche. Por eso, aquella austeridad de su padre le resultaba insoportable. Violando todas las normas y los principios elementales, muy pronto cedió a sus instintos. Estando en la escuela secundaria, Kanae descubrió que su padre guardaba en casa 21.000 dólares en efectivo y se apropió del dinero que luego gastó en ropa y bolsos de marcas exclusivas. Apenas él lo supo, le impuso como castigo una reducción de su mesada. Pero, contrario a lo que buscaba su progenitor, lejos de arrepentirse, Kanae sintió mayor sed de dinero. Fue así como se adentró en el intrigante mundo de las citas asistidas. Con determinación, Kanae comenzó a ofrecer su compañía a hombres mayores a cambio de una generosa compensación económica. En ese contexto, entabló una relación con un sujeto de aproximadamente 40 años, cuya identidad se desconoce. Bajo su influencia, Kanae hurtó la libreta de ahorros de uno de sus compañeros de clase. Después, entre ambos, extrajeron cerca de 80.000 dólares de la cuenta bancaria. Cuando las autoridades los descubrieron, fueron arrestados y debieron enfrentar un juicio. Pero dado que Kanae aún era menor de edad, se le otorgó libertad condicional. Su padre asumió la responsabilidad de pagarlo adeudado a la víctima. A pesar de estos incidentes, ella mantuvo un notable desempeño académico y terminó la secundaria. Luego optó por mudarse a Tokio para ingresar a la Facultad de Economía. No obstante, el interés de Kanae por los estudios se desvaneció casi de inmediato. Dejó de pagar la matrícula y abandonó la carrera. Aún así, era consciente de la fascinación que ejercía la ciudad en ella, por lo que no quiso marcharse. De tal modo, Kanae aceptó varios empleos temporales y precarios para poder subsistir. Uno de ellos fue de mesera en un restaurante de comida rápida. Las largas jornadas, el exigente ambiente y la escasa remuneración le hacían sentirse a disgusto, siempre preocupada por cubrir el alquiler de un departamento que, además, odiaba por humilde y maltrecho. Fue cuestión de tiempo para que Kanae adquiriera un nuevo hábito nefasto. Entraba a las tiendas y, fingiendo ser una clienta más, hurtaba cosméticos, libros e incluso dinero en efectivo de las cajas. Y aunque varias veces fue descubierta, logró salvarse de ir presa. Esos hurtos ocasionales no alcanzaban para el nivel de vida que ella quería. Entonces, renunció a su trabajo y decidió adentrarse en el ambiente de los clubes de compañía. En dichos establecimientos se ofrecían servicios que iban desde conversaciones y salidas sociales hasta experiencias más íntimas. Los clientes tenían la opción de elegir a una mujer con base en la información proporcionada. Si encontraban atractiva o interesante a una dama en particular, procedían a contratarla. Pero con una estatura de 1,55 m, un peso de 105 kilos y un rostro de facciones poco refinadas, Kanae no encajaba en los estándares de belleza convencionales, por lo que al principio no atraía mucho la atención. Todo eso cambió cuando conoció a Takeuchi, un proxeneta que se convirtió en su mentor. Él enseñó cómo satisfacer a los hombres, la inspiró a crear toda una estrategia de marketing y a partir de allí, dirigir los encuentros hacia su público objetivo, de mediana edad o mayores, con baja autoestima y que por lo tanto, no solían pretender a las mujeres que de verdad deseaban. A medida que entendía el valor de sus propias habilidades y fortalezas, Kanae aprendió a establecer conexiones emocionales con sus compañeros. Así, descubrió que la amabilidad y la consideración facilitaban no solo la atención de ellos, sino también su aprecio. Se convirtió en una experta en el arte de la seducción, capaz de leer a las personas y comprender lo que deseaban. Había descubierto un poder nuevo y de un alcance insospechado. Para la época, Kanae adoptó el seudónimo de Sakura Yoshikawa, y bajo la nueva identidad, inventó historias en las que afirmaba que su padre era profesor en la prestigiosa Universidad de Tokio, la institución académica más elitista del país. En otras ocasiones, se presentaba como una enfermera, terapeuta o chef de renombre. Todos esos relatos ficticios lograban darle una imagen cautivadora. En esta nueva faceta, uno de sus clientes fue Sadao Fukuyama. Oriundo de Shiba, Sadao era propietario de una tienda de segunda mano, y su vida amorosa siempre había dejado mucho que desear. El encuentro entre ambos tuvo lugar en febrero de 2001, en un bar, y la conversación que entablaron fue tan intensa que en tan solo dos semanas se convirtieron en amantes. Pero no solo eso. Kanae pasó a ser una suerte de luz para él. El hombre, que antes fue siempre frugal y cuidadoso de sus gastos, cometió el error de confiar en ella, lo que Kanae, sin rubor alguno, supo aprovechar. Para empezar, inventó una historia sobre la muerte de sus padres en un accidente aéreo, y le dijo que no podía pagar la matrícula en la Escuela de Música de Boston, donde supuestamente estudiaba. Él se comprometió a cubrir todos los gastos, y ella, a cambio, le prometió que volvería de los Estados Unidos, una vez al mes, para reunirse con él. Sadao esperaba con ilusión esas visitas, elegantemente vestido y enamorado de la que consideraba su prometida. Mientras, Kanae aprovechaba para agotar gran parte de sus activos líquidos. En paralelo, se involucró en estafas en el sitio de subastas de Yahoo, Japón, donde en total logró engañar a 10 postores y obtuvo 12.000 dólares. Una vez desenmascarada por las autoridades por las estafas con las subastas, Kanae fue puesta a disposición de la justicia, y se inició un proceso legal en su contra. Como resultado, en junio de 2003, se le condenó a dos años y medio de prisión. Pero para su suerte, la ejecución de la pena fue suspendida por un periodo de cinco años. La única condición era que no cometiera ningún acto ilícito. Consciente de que ya había agotado todas las posibilidades económicas de Sadao, Kanae puso fin a la relación. Inteligente y manipuladora, no dejó rastros que permitieran ser descubierta. Entonces, cuando él sospechó que había sido víctima de un engaño e intentó denunciarla, la evidencia resultó insuficiente para llevar a cabo acciones legales. Pocos meses después, en agosto de 2007, Sadao faltó al trabajo. Preocupado, uno de sus colegas se acercó hasta su residencia. Y al entrar, lo halló muerto en la ducha. Al hacerse pública la noticia, Kanae se transfirió 50.000 dólares a su cuenta bancaria de los fondos de su ex prometido. Dado que la policía no pudo determinar nunca la causa del deceso, el caso se archivó como un accidente doméstico. En 2008, Kanae se sintió atraída por el auge de Internet en Japón. Tras analizar las obvias ventajas de la virtualidad, decidió cambiar de estrategia. Fue así como creó un perfil en las principales redes sociales locales dedicadas a conseguir pareja, siempre bajo el seudónimo de Kanae Kitchen. En su descripción, se ocupó de dejar muy claro que anhelaba una relación seria para formar una familia. Kanae comprendía las características y necesidades de sus posibles víctimas. Sabía que se trataba de hombres, en su mayoría, con gran presión laboral y social, altos ingresos y un vacío en sus corazones. Esto último, precisamente, resultaba fundamental para sus fines. Por lo demás, su estrategia pasaba también por adaptarse a la situación y cambiar a voluntad, según las preferencias de sus interlocutores. En ese sentido, a veces Kanae se mostraba como una joven en busca del amor verdadero, otras como una talentosa pianista, e incluso como la dueña de una tienda de mascotas apasionada por la cocina. No tardó mucho en convertirse en una auténtica celebridad virtual. Su perfil atraía, en particular, a varones maduros y ancianos que anhelaban darle un sentido digno a su vejez, cosa que a menudo les resultaba difícil en compañía de mujeres más jóvenes. Al inicio de cada conversación, ella les preguntaba si tenían intención de casarse, lo que despertaba en ellos un fuerte deseo de protección, y al mismo tiempo, les hacía confiar en Kanae. Uno de los que cayó en sus redes fue Takao Terada, un ingeniero de sistemas de 53 años que residía en Ome, en los suburbios de Tokio, un lugar que le brindaba un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza, acorde con su estilo de vida reservado e introvertido. Dado que su cotidianidad se limitaba a ir del trabajo a la casa y sus únicos lazos afectivos eran su madre y su hermana, en febrero de 2008, Takao quiso probar conociendo a alguien en la web. Dos meses después, Kanae le envió una invitación para conversar por chat. Pronto se hicieron novios, y ella alimentó las expectativas de un futuro matrimonio, no sin antes exigirle ayuda financiera para cubrir algunos gastos, como el pago de su departamento. En simultáneo, Kanae fingió ser enfermera y cuidadora de personas mayores, cuando respondió a un anuncio en internet publicado por Kenzo Ando. De 80 años, Kenzo residía en Noda, en la prefectura de Chiva, y si bien sus ingresos eran bajos, provenía de una familia respetada. Su padre había sido un reconocido pintor de quien heredó valiosas obras. Además, Kenzo padecía de algunos problemas de salud. En su primer contacto con Kanae, ella le envió una foto cuidadosamente retocada, donde apenas era visible una parte de su cuerpo, justo entre los labios y el pecho. Él quedó impresionado, y la contrató como cuidadora y cocinera. Ella no solo se esforzó por ofrecerle platillos especiales, que consideraba afrodisíacos, sino que supo estar dispuesta a todo para complacerlo. Así conquistó su lealtad y aprecio. Transcurrido un mes, Kanae le solicitó a Kenzo un préstamo, alegando que necesitaba el dinero para cubrir su matrícula universitaria. Sin pensarlo mucho, él le entregó todos sus ahorros. Mientras esto sucedía, Kanae también manipulaba los sentimientos de Takao, quien, con no poca emoción, le contó a su madre sobre el trato excepcional que recibía de su prometida y sus planes de matrimonio. Tan confiable llegó a ser Kanae para Kenzo, que el anciano le entregó una copia de la llave de su casa. Pero entonces, él cayó en coma, y tuvo que ser hospitalizado. En su ausencia, ella entró y salió de la casa, llevando consigo las pinturas, que luego vendió a precios elevados. Además, en esa misma época, estafó a otros hombres. En todos los casos, se desconocen los nombres, pero sí trascendió que sus edades oscilaban entre los 40 y 50 años. Kanae mantuvo la fachada de que su vida era la de una princesa. Para ello, se valió de fotos subidas a su blog personal, siempre en hoteles de lujo, rodeada de ostentosos regalos. Asimismo, para enfatizar su elegancia, presumía de numerosas carteras de marcas reconocidas, adquiridas en subastas. El toque final consistió en alquilar un Mercedes-Benz rojo. Se esmeraba para que la vieran a bordo de su llamativo auto, llegando a diversos lugares. No había ninguna acción de Kanae que no estuviera motivada por el afán de dinero. Mientras, Takao soñaba con una vida en común. Ella ya tenía un plan, y era muy distinto. Compró estufas de carbón en internet y acordó encontrarse con él en su casa. Antes de la cita, se aseguró de llevar consigo pastillas para dormir. Después de preparar la cena para ambos, trituró varias tabletas y las mezcló con la comida. En pocos minutos, Takao perdió el conocimiento. Ella lo arrastró a su habitación, cerró todas las puertas y ventanas, ubicó los calefactores y los encendió. Antes de marcharse, Kanae transfirió 121 mil dólares de la cuenta de Takao a su propia cuenta bancaria. También tomó las llaves de la casa y la computadora personal. Cinco días después, el 4 de febrero de 2009, el jefe de Takao fue hasta su residencia para verificar si todo estaba bien. Al no recibir respuesta, contactó a las autoridades locales. Una vez en el inmueble, se halló el cuerpo sin vida de Takao. Tras revisar su historial de llamadas, los investigadores se toparon con que únicamente estaban los contactos de su madre, su hermana y el de Kanae bajo el seudónimo de Sakura. Pero cuando se contactaron con Kanae, ella les informó que Takao era emocionalmente inestable y probablemente se había quitado la vida tras sufrir un desengaño amoroso porque él le propuso matrimonio y ella lo rechazó. Debido a la ausencia de signos de violencia, la versión tuvo sentido para la policía. De tal modo, no se profundizó más en la investigación. Después de recuperarse del coma, Kenzo regresó a su hogar. La noche del 15 de mayo de 2009, Kanae lo visitó, lo atendió como siempre y se dispuso a preparar la cena, pero esta vez añadió un ingrediente especial al plato de él. Sedantes Una vez que Kenzo se durmió profundamente, ella lo encerró en la habitación y repitió el procedimiento con las estufas. Tal como hizo con sus otras víctimas, antes de marcharse, ingresó a la cuenta bancaria de Kenzo y se transfirió 13.000 dólares a la suya. No obstante, esta vez uno de los hornillos de carbón provocó un incendio y las llamas se propagaron hasta envolver toda la casa. Las fatales quemaduras que sufrió Kenzo causaron que muriera en el acto. La posterior autopsia arrojó evidencia de que Kenzo había consumido una cantidad inusual de cápsulas para dormir. Además, se supo que él nunca antes había usado aquel tipo de medicamentos. Aún así, las autoridades catalogaron su muerte como un accidente. En tanto, Kanae continuó alimentando su blog, en busca de más incautos en las redes. Fue en julio de 2009, cuando Yoshiyuki Oide se topó con una de sus publicaciones y sin poder resistirse a sus encantos, le envió un mensaje. De 41 años, Yoshiyuki estaba empleado en una empresa en el distrito Chiyoda de Tokio. También era lo que en Japón se conoce como un otaku, es decir, un apasionado por el manga y el anime. Era soltero y además del sueldo de su empleo, obtenía ingresos por alquileres de propiedades familiares. También era muy apegado a su madre, quien residía en Fujimi, a unas tres horas en auto. En los primeros intercambios con Kanae, ella se presentó como una estudiante de doctorado que buscaba a alguien que pudiera mantenerla económicamente y con quien pudiera casarse si resultaban adecuados el uno para el otro. Intrigado por sus palabras, Yoshiyuki invitó a Kanae a conocerse dos días después. A medida que pasaban los días, Kanae le hacía ver a Yoshiyuki que su relación se afianzaba. Se decían novios y comenzaron a hacer planes para casarse. Justo entonces, y en el marco de un acuerdo matrimonial, ella lo persuadió de transferirle 30.000 dólares como pago de la matrícula de su doctorado. El 5 de agosto de 2009 se marcó en el calendario de la pareja como una fecha especial. Para la ocasión, habían planeado viajar a Fujimi, donde tomarían un descanso de tres días. A su vez, el motivo de ilusión mayor para Yoshiyuki era poder lograr que las dos mujeres más importantes de su vida se conocieran, su madre y Kanae. Tan entusiasmado estaba él que quiso compartir su felicidad en su propio blog, dando cuenta incluso del inminente matrimonio. Previo al viaje, Kanae preparó una cena de lujo para celebrar. Sin que Yoshiyuki lo supiera, trituró diferentes omníferos y los esparció en su comida. Asimismo, le ofreció un poco de alcohol para brindar. Finalizada la velada, se dirigieron hacia su destino en un auto alquilado. Una vez, en la ciudad de Fujimi, hicieron una parada en un estacionamiento. Fue ahí cuando los comprimidos hicieron su efecto en Yoshiyuki, que cayó en un sueño profundo. Acto seguido, Kanae preparó la estufa, encendió los carbones y luego lo dejó encerrado en el automóvil. Era el modus operandi ya conocido, pero esta vez cometió un error. Olvidó dejar las llaves en el interior del vehículo. Entre tanto, la única cámara de vigilancia la captó mientras salía del estacionamiento. Kanae luego sustrajo 35 mil dólares de la cuenta de Yoshiyuki. Cuando los agentes de la policía encontraron el cuerpo, inicialmente asumieron que Yoshiyuki se había quitado la vida. Sin embargo, el desconcierto se apoderó de ellos cuando quedó claro que las llaves del auto no estaban por ningún lado. Casi de inmediato, esa sensación se transformó en sospecha pues tampoco se encontró una nota que justificara el accionar de Yoshiyuki. Por si fuera poco, no había restos de carbón ni en sus manos ni en su ropa. Tampoco hallaron fósforos en el automóvil. Tras conversar con la madre de Yoshiyuki, ella dijo que su hijo no parecía tener motivos para tomar una decisión tan drástica. De hecho, se le veía más que gozoso por todo lo que la vida le ofrecía, algo que los investigadores confirmaron al examinar su blog. En cuanto a la autopsia, arrojó como causa de muerte envenenamiento por monóxido de carbono. Pero también reveló otro detalle, restos de tranquilizantes en su sistema. Atando algunos cabos, los policías notaron que con Yoshiyuki eran tres los solteros que habían fallecido en circunstancias similares ese año, algo que generó preocupación y sospechas. Toda vez que la policía accedió a los videos de vigilancia, Kanae quedó expuesta. Sin embargo, la ausencia de más cámaras impidió dar con evidencia crucial. De cualquier modo, a partir de ahí, las pesquisas se centraron en ella. Luego, al analizar la computadora personal de Yoshiyuki, quedó al descubierto cómo se habían conocido. Cuando los investigadores se acercaron a Kanae en busca de pistas, ella afirmó haber conocido a Yoshiyuki el día anterior y que además lo había dejado solo. También sugirió que podría haberse quitado la vida después de su partida. A pesar de sus afirmaciones, la policía decidió iniciar una investigación exhaustiva recopilando información sobre todas las muertes y casos de fraude que la relacionaban con los involucrados. Incorregible, Kanae volvió a su cacería. El 15 de septiembre de 2009, estableció contacto con otro hombre de 43 años en una plataforma virtual. Su nombre, no obstante, se ha mantenido en el anonimato. En esta ocasión, ella se hizo pasar por una estudiante estadounidense que cursaba estudios de cocina en Japón. Asimismo, le hizo creer que tenía problemas familiares y dificultades económicas para pagar su matrícula. El golpe de gracia fue decirle que estaba dispuesta a renunciar a todo, incluidos sus estudios, para estar con él. Con los ojos cerrados, al día siguiente, su nuevo enamorado le envió 17 mil dólares. En cuestión de días, Canae se mudó a la casa de él. En el proceso, adquirió dos calefactores a carbón, los cuales fueron entregados en el domicilio. Después, procedió a cortar todos los cables de la alarma contra incendios de la casa. Pero en un giro inesperado, el plan de Canae se vio frustrado cuando el 23 de septiembre de 2009, la hermana del novio llegó a la residencia con la idea de quedarse por unos días. De inmediato, la chica comenzó a sospechar de su nueva cuñada al punto de tratar de convencer a su hermano de que no continuara con esa relación. Y el asunto empeoró una vez que él le contó acerca de las extrañas circunstancias en que se conocieron y el dinero que le había prestado. Entonces, la hermana decidió hacerle caso a su intuición y le informó a la policía todo lo que sabía. El 25 de septiembre, los agentes policiales acudieron a la residencia y detuvieron a Canae bajo la acusación de fraude. Al registrar las habitaciones, se percataron de que todos los dispositivos de alarma estaban desactivados, lo que evidenciaba que la mujer iba a llevar a cabo su procedimiento característico. En el allanamiento se encontraron también diversos medicamentos, incluyendo varias clases de fármacos que causaban somnolencia y sedación. Además, en su computadora los investigadores descubrieron todas las compras online de las estufas. Esos indicios establecían una conexión directa con los casos previos. Así, todo parecía apuntar a Canae como sospechosa principal por la muerte de Yoshiyuki. En enero de 2010, mientras continuaban las pesquisas por las singulares muertes, Canae fue acusada de múltiples cargos de fraude. Transcurrido un mes, se le sumó el cargo de asesinato, específicamente por la muerte de Takao. Si bien, en dicho caso, nunca se hizo una autopsia, la acusación se basó en la falta de evidencia clara sobre la causa de la muerte, lo que resultó en una situación inusual. El juicio contra Canae se llevó a cabo en noviembre de 2010 en el tribunal del distrito de Saitama, con un jurado popular y bajo la presidencia del juez Kazuyuki Okuma. Durante el proceso, ella mantuvo su declaración de inocencia, argumentando que las muertes que se le atribuían habían sido meros accidentes o decisiones personales de los involucrados. Así, se mantuvo en sintonía con la estrategia de su equipo defensor, que perseguía la absolución con base en la falta de pruebas contundentes. En ausencia de dicha evidencia directa y sin contar con testigos y confesiones, la Fiscalía resaltó la importancia de las pruebas circunstanciales, tales como la presencia de ella junto a las víctimas antes de fallecer, las similitudes en las causas de muerte y el descubrimiento de que todos los análisis realizados a los cuerpos mostraban que habían ingerido un medicamento que también se encontró en posesión de Kanae. En respuesta, la defensa hizo énfasis en el tema del dinero recibido por Kanae, que en todos los casos fue entregado de manera voluntaria. Si ellos le daban dinero por su propia iniciativa, ella no tenía ningún motivo para quitarles la vida, puesto que eran sus benefactores, argumentaron los defensores. La Fiscalía rebatió a la defensa y sostuvo que la mujer obtuvo cuantiosos préstamos de sus tres víctimas y los asesinó para no tener que devolver el dinero. Según el Ministerio Público, Kanae empleó briquetas de carbón y estufas para intoxicar a las tres víctimas para confundir a las autoridades, ya que el fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono es un método muy extendido entre las personas que se quitan la vida en Japón. El jurado popular estuvo activo durante 100 días y presenció 83 audiencias. El juicio de Kanae estableció un récord como el periodo de trabajo más largo registrado desde 2009 cuando se constituyeron este tipo de tribunales en Japón hasta el momento de la sentencia. Finalmente, el 13 de abril de 2012, Kanae fue declarada culpable de asesinato por el jurado popular. Durante la misma jornada, el juez Kazuyuki determinó que no había lugar para la indulgencia. En sus palabras, Kanae había cometido los delitos con motivos egoístas y pese a sus excusas irracionales, no mostró ningún remordimiento. Además, su único móvil fue siempre procurarse a sí misma una vida opulenta. En consecuencia, el juez la condenó a la pena de muerte. Apenas unas horas después, ella apeló la sentencia. Entretanto, fue recluida en el centro de detención de Tokio. En marzo de 2014, el Tribunal Superior de Tokio ratificó la condena anterior. Destinada al corredor de la muerte, Kanae mantuvo activo su blog. Desde allí, siguió narrando sus experiencias e incluso la fama ganada le granjeó el apoyo financiero de algunos fanáticos dispuestos a mejorar sus condiciones de vida. Por increíble que pueda parecer, uno de esos aficionados que la respaldaba financieramente terminó casándose con Kanae. El hecho tuvo lugar en 2015 y del hombre en cuestión solo trascendió que rondaba los 60 años. No obstante, tras sufrir un accidente, él quedó inválido, lo que le imposibilitó seguir apoyándola a nivel material. Entonces, ella le pidió el divorcio. Kanae también hizo uso del tiempo tras las rejas para escribir sus memorias, que luego fueron publicadas por entregas semanales en la revista femenina Josei Hichin. En paralelo, ella editó una novela autobiográfica titulada Alabanza. Transcurridos 100 días de su divorcio, Kanae se casó nuevamente, esta vez con un empresario en bienes raíces, pero al cabo de algunos meses se divorciaron. En 2018, Kanae decidió casarse una vez más. En esa oportunidad, el elegido fue un hombre de 40 años que formaba parte de la editorial responsable de la publicación de su libro. A la espera de su ejecución, Kanae continuó manteniendo una vida activa y controversial, generando tanto admiración como detractores. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.